Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este ejercicio, Diálogos Empresariales de Logística, un esfuerzo de comunicación que el Grupo T21 realiza desde hace casi ya dos años, en el que invitamos a especialistas a que nos platiquen los temas de la industria del transporte y la logística. Bueno, soy la más cordial bienvenida en nombre de Osiel Cruz, director general de T21, quien tradicionalmente conduce este espacio. Él se disculpa en esta ocasión. Y bien, me voy a permitir presentarlos. En primer lugar, les presento a Michelle Lira, quien es gerente de operaciones de Cargo Partner México. Bienvenida, Mich. Gracias, un gusto. Gracias. Les presento también a Nicolás Portenza, quien es presidente de Eternity Group México. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, también está con nosotros Francisco Martínez, quien es director general de ECU Worldwide. Bienvenido, Francisco. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, también está con nosotros Bernardo Vela, quien es secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Bienvenido, Bernardo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hay muchos problemas a la logística y bueno, el transporte marítimo es de los principales afectados, ¿no? Y bueno, por si fuera poco, pues también tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que para muchas personas pudiera resultar bastante lejano, pero bueno, para la cadena de suministro, pues es bastante importante, ¿no? Por retrasos, por congestiones portuarias y una serie de eventualidades que ustedes, los especialistas, nos empezarán a comentar. Y bueno, para dar inicio, Michelle, ¿nos puedes poner en contexto qué está sucediendo justo ahora en China, en este corredor marítimo tan importante que es Asia, dirigido a Estados Unidos, México y pues hacia Centroamérica y Sudamérica también? Claro que sí, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Pues les empiezo a platicar un poquito, ¿no? La semana pasada, el lunes pasado, amanecimos todos con la noticia de que el gobierno chino estaba empezando a imponer como algunas medidas, considerando todos los brotes de COVID que han estado padeciendo, ¿no? Esto es, digamos, una consecuencia bastante natural de lo que se venía viviendo en Hong Kong. Hong Kong tiene casi un poquito más de dos meses que han estado en lockdown por todo el incremento de casos de COVID, porque la mayoría de su población adulta es la que no estaba como vacunado, ¿no? Y de ahí se empezó a dar como este brote. Y pues obviamente la primera provincia que levanta la mano y que empieza con estas medidas es Shenzhen, que es la que está justito del otro lado, ¿no? En la frontera. Entonces, lo primero que dijeron fue, bueno, pues vamos a dar un lockdown de siete días. Estos siete días se cumplieron justamente el domingo. Lo que habían pedido era que todo, digamos, que todas las actividades no esenciales pararan y se regresaran a su casa. Quien pudiera trabajar desde el hogar, pues que lo empezaran a hacer. Y pues ahorita tenemos ya noticias de que ya regresaron a trabajar, que las fábricas ya empezaron a operar y que está todo regresando como a la normalidad. Pero lo que estamos empezando a ver es un impacto de que la mayoría de los proveedores, clientes, etcétera, empezaron como a cancelar bookings, ¿no? Entonces, especialmente el puerto de Yantian, estaba leyendo una noticia por ahí que decía que cayó el 43% de sus bookings en estas tres primeras semanas de marzo debido a estos efectos, ¿no? De lockdown y de los casos de contagio que tenemos. Pero no nada más es eso, ¿no? No nada más es el puerto de Shenzhen, sino también, por ejemplo, en el puerto de Shanghai empezaron a poner por ahí algunas medidas bastante fuertes. Por ejemplo, todas las carreteras que van rumbo Yansu, que desencadenan justamente en el puerto de Shanghai, estaban el 90% cerradas. Las medidas que se están poniendo en los puertos también están siendo bastante estrictas porque ahorita están pidiendo estas pruebas de COVID con 24 o 48 horas antes para cualquier persona que tenga que ingresar a los puertos, puertos, terminales, etcétera, ¿no? Entonces, esto se está reflejando también en el transporte terrestre, que creo que ahí es donde está empezándose a originar el cuello de botella, ¿no? Donde nosotros estamos empezando a ver que, por ejemplo, varios patios de contenedores es donde también está causando como este efecto porque, pues, obviamente, los señores operadores están ahí esperando, tienen su prueba con 24 o 48 horas, pero el ingreso hacia las terminales es donde a veces tardan hasta 72 horas, ¿no? Entonces, retrasa todo este proceso y, obviamente, pues, la prueba que ya tenían válida ya no es válida para poder entrar, ¿no? Entonces, Shanghai también no se ha visto tan afectado, pero sí empieza a tener como estas repercusiones. Y, pues, lo que nosotros vamos a seguir viendo, a lo mejor ahorita de la parte de Shanghai ya no es tanto este lockdown, pero sí van a seguir todas estas medidas bastante estrictas y creo que lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta no nada más es lo que está pasando en el puerto y con las navieras en cuanto a estos cuellos de botella que se pudieran generar, sino más bien con el transporte terrestre, porque hay algunas medidas que están imponiendo en las carreteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una provincia colinda con otra y cada provincia o cada gobierno están poniendo medidas diferentes, es ahí donde vamos a empezar a encontrar como estos choques, ¿no? Y, obviamente, pues, todo mundo se va a tener que alinear a lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es un poco esto lo que nosotros estamos viendo. Ahorita todas mis oficinas en origen me siguen reportando que las operaciones en todas las terminales fuertes como Shanghai, Ningbo, Qingdao, Yangtian, Sheikou, etc., Dongguan, las operaciones están siendo como normales, pero, obviamente, todo mundo prevé que vaya a haber como cuellos de botella justamente en esta parte, ¿no?, al momento de cargar los buques, porque, como les decía al principio, hubo muchas cancelaciones de bookings, entonces, lo que los clientes y shippers estuvieron haciendo fue desviar esas cargas a otras terminales. Entonces, seguramente terminales como Sheikou o como Shanghai o como Nansha, ¿no?, que también era uno de los puertos que más me nombraban los clientes, va a empezar a tener un incremento de carga. Entonces, ese sería mi resumen. Perfecto, Mitch. Muchísimas gracias. Bastante completo. Y esta es la situación actual que se está presentando con esta ola de COVID en China, principalmente. Pero, bueno, se arrastraban otra serie de problemáticas como una escasez de contenedores, eventos que parecen ya lejanos como aquel bloqueo al canal de Suez, pero que todo va, se va acumulando y va causando, pues, serias afectaciones. Y todo lo que está pasando ahorita que nos platica Michelle, pues, ¿cómo lo podemos ver repercutido en este corredor de Asia a México y hacia cuándo se pudieran ver efectos, Nicolás? Bueno, bueno, muy bueno el resumen que hizo Michelle. La verdad, completito. No le faltó nada. La situación es esta, un poco, cuando mencionás el tema de la falta de contenedores y escaseces, que justamente es un efecto, al estar todo conectado, cada situación que se genera es un dominó. Cuando Michelle dice que las operaciones, digamos, funcionan con normalidad, es cierto, o sea, las terminales siguen operando, las líneas marítimas siguen operando, los forwarders seguimos operando, los transportistas siguen operando, pero el tema de las limitaciones y las restricciones afectan el normal, digamos, flujo de carga. Los transportistas están evitando, o sea, están trabajando, pero si tienen una operación en Shanghai, lo evitan. Si están en las afueras de Shanghai o están en la periferia. Porque por las nuevas restricciones, cada camión que entre en Shanghai, luego el transportista, además de que tiene que ir con su test, luego tiene que tener una cuarentena de 14 días en la ciudad de origen. Entonces nadie quiere ir allá. O sea, no quieren ofrecer servicio en las ciudades infectadas. Esto lo que hace es que genera una reducción muy importante de la oferta de transporte doméstico. Si hay una oferta de transporte doméstico, más allá de la situación puntual del contenedor en sí, el exportador se va a ver afectado a la hora de conseguir equipo vacío, porque primero le va a costar conseguir el camión que lo vaya a buscar. Entonces todo esto genera un efecto bastante complicado en la cadena de suministro. Y bueno, se prolonga lo que nosotros vemos respondiendo a tu pregunta sobre el trade hacia México, puntualmente China-México, porque el sudeste asiático, digamos, que sigue funcionando con alguna normalidad. Es que vamos a vivir en una congestión permanente durante las próximas semanas. O sea, si la pregunta, para responderte la pregunta, es todas estas noticias o todo esto que escuchamos, ¿cómo nos afecta a nosotros aquí en México? Bueno, yo te respondería que es una congestión permanente, ¿no? Planificar las órdenes con mayor anticipación, calcular 10, 15 días más de lead time en la cadena de suministro, ser pacientes, tener una comunicación muy fluida y directa con los proveedores, con los operadores logísticos. Y bueno, trabajar bajo estas circunstancias, que es lo que venimos haciendo desde el último año y medio. Quizás lo que uno esperaba al final del año pasado es comenzar este año con una dinámica, viendo alguna mejora, ¿no? En las operaciones logísticas. Poco a poco, con una normalización del COVID, en origen y destino, ver que la operación empieza a fluir con algo más de comodidad. Pero bueno, no. Con esta tolerancia cero del gobierno chino, y esta afectación con medidas sanitarias muy rígidas, lo que genera es la permanente congestión en la operación. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, sí, tradicionalmente ya conocemos a China como la fábrica del mundo, ¿no? Y somos grandes importadores, digamos, en Norteamérica o en todo el continente americano, pues, de toda Asia. Entonces, se junta, además, esta oleada de COVID con los efectos que tradicionalmente causa en la logística el nuevo año chino, ¿no? Entonces, la repercusión hacia México, por ejemplo, desde tu punto de vista, Francisco, ¿cuáles son los principales productos que se ven más afectados, con mayores retrasos, los que tienen mayor complicación para poder encontrar el equipo vacío que mencionaba Nicolás? ¿Cuál es el tema de las tarifas, además, hacia este corredor, hacia México, Francisco? ¿Qué tal? Bueno, pues, sí, efectivamente, todo ha tenido un efecto. Todo se ha ido juntando, toda la problemática se ha ido juntando. Y bueno, como bien mencionabas en la introducción, es cuando todos, cuando creíamos que ya estábamos, que 2022 iba a ser mejor, iba a estar más fluido, pues, hay varias cosas, ¿verdad?, que no se han podido resolver. Nada más quiero contribuir un poquito también con lo que mencionaba Michelle, que obviamente todo es, el impacto también se está viviendo no solo en los puertos, sino también en el interior. Y es que China, el gobierno chino, todavía no ha definido cuáles son sus estrategias de lockdown. Platicando con algunos colegas allá en China, definitivamente no esperan un nuevo lockdown en general, pero sí lo van a ir manejando por lugares, ¿no? Dependiendo la cantidad de infecciones que se tengan, están evaluando, están diseñando cuáles van a ser esos planes, esas estrategias de detención. Y esto, pues, afecta también a los transportistas y almacenes. En nuestro caso también, que manejamos varios almacenes y preguntabas ahora cuáles son los tipos de mercancía, pues, ahorita les está, en este momento les está afectando a todos porque realmente, pues, todos utilizan los mismos transportistas, ¿verdad? Son pocas las empresas que tienen sus propios medios, sus propias unidades de transporte, entonces todos utilizan los mismos transportistas y son los transportistas afectados. En el caso de almacenes, pues, también, aunque no ha habido un cierre general, sí se han tenido algunos atrasos y más por la cuestión del transporte. Hay congestiones para ingresar en el momento que empieza a haber disponibilidad de unidades, pues, inmediatamente se bloquean los almacenes, ¿no? Entonces, esto lo vamos a empezar a ver en diferentes lugares, en diferentes puertos. No ha acabado, ¿verdad? Y en la cuestión de las tarifas que preguntabas, pues, en este momento se está viendo una reducción, ¿no? Desde la semana pasada para acá se está viendo una reducción en los niveles de tarifa, aunque también hay cierto temor de aventurarnos a reservar con tarifas bajas perdiendo las reservaciones que ya teníamos anteriormente. En nuestro caso tenemos reservaciones con más de un mes de anticipación. Entonces, está el temor, ¿verdad? De agarrar la tarifa baja y perder el espacio que ya tenemos. Es algo en lo que nos estamos enfrentando ahora. Desde mi punto de vista, todavía la regularidad en los itinerarios todavía no es un hecho, ¿verdad? Todavía hay buques todavía esperando en los puertos de Estados Unidos y ahora también con las cuestiones en China, los cierres de algunos puertos, pues, eso también está poniendo en riesgo, ¿verdad? La cuestión de los itinerarios. Entonces, pues, aunque se ve una posible una posible desaceleración en el flujo, pues, de contenedores, en la demanda de los contenedores, sí creo que mucho tiene que ver la cuestión de la frecuencia. Ok, y bueno, pues, como dices, tradicionalmente estamos en la temporada baja, ¿no? De el transporte. Bueno, la tarifa tiende a bajar, pero bueno, con todas estas disrupciones, esta oleada de nuevos contagios en China, bueno, pues, también las navieras entran en bastantes dilemas, ¿no? Con los black sailings tradicionales, con también el tema de tarifas. Están padeciendo también la congestión portuaria. Bernardo, ¿qué nos puedes decir justamente de cómo es que las navieras también entran, pues, en estos dilemas, ¿no? Cuando vienen nuevas oleadas de COVID y una serie de disrupciones con las que, pues, no se cuenta y que están presentes y que las navieras tienen que responder para poder seguir dando, pues, el servicio de transporte. Claro. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, es muy complejo, ¿no? Lo que hemos dialogado con todos los socios, ¿no? Y, bueno, todas las medidas que se toman es básicamente tratar de establecer la mejor ruta o alternativa posible, ¿no? Adicionando a los puntos comentados por Michelle, por Nicolás, por Francisco, es, pues, básicamente la limitante que hay en algunos puertos o algunas terminales, ¿no? Por tener personal suficiente para realizar todas las operaciones, ¿no? Y en automático esto es un problema porque obviamente no puedes hacer todos los movimientos o quedas limitado a hacer X número de movimientos por barco, ¿no? Hablando de todo tipo de embarcaciones, ¿no? Porque no solamente es contenedor, que es obviamente lo que más vemos por estar impactado, pero es todo mundo, todo tipo de mercancías que vienen desde Asia, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el principal problema, afecta a las terminales, ¿no? Afecta a todos los proveedores de servicio alrededor, transportistas, afecta a los pilotos, a las aduanas, a todo el personal que está alrededor del puerto y obviamente, pues, esta es una complicación más, ¿no? Que ya al ya tan complicado día de hoy, día a día que tenemos para poder mantener los itinerarios y las frecuencias, ¿no? En adición, la semana pasada, bueno, hay algunos reportes de algunos puertos en China que adicionaron sobre 20, 22, 24 horas por cierres, por neblina, ¿no? Esa neblina, entonces eso es un tema que no puedes controlar, es básicamente el mal tiempo que afecta a las operaciones, aún más a lo ya limitado que pudiera estar en ciertos puertos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cuáles son las limitantes? Muchas, ¿no? Tienes que buscar cuál es la mejor forma o a lo mejor hacer algún cambio de puertos o hacer algunas omisiones, ¿no? O ver de qué forma puedes mantener las embarcaciones trabajando en las diferentes rutas para tratar de sacar lo mejor posible al viaje, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de este corredor específicamente que estamos hablando, ¿sí ha mejorado ya la confiabilidad en los arribos de los buques? ¿Y cómo va el tema también de los blank sailings, Bernardo? Mira, el que ha mejorado no creo que haya una mejora como tal. Yo creo que todos sean, o todas las navieras o todos los asociados, todos los que intervienen en las rutas, pues han tratado de establecer alternativas, cada grupo obviamente utilizando diferentes medidas, pero para mantener los servicios trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas cuando hay complicaciones o cuando hay demasiadas estadías o esperas en los puertos? Pues que a lo mejor tienes que empezar a hacer algunas omisiones, ¿no? Lo que se ve en el mercado es que lo que vemos al menos en el corto y mediano plazo es que no es que vaya a haber ya una mejora sustancial, ¿no? Se han hecho medidas y se han tomado algunos ajustes de diferentes rutas para poder mantener los servicios trabajando. Sin embargo, pues yo creo que todavía sigue siendo un tema de demasiadas complicaciones, ¿no? En cuanto al clima, en cuanto a los temas de restricciones por el mismo cierre, el mismo tema de las pruebas que comentaba Michelle, también es un punto que alenta los procesos, ¿no? Y obviamente va a ser un tema de ver semana a semana cómo va evolucionando, ¿no? Para tratar de ajustarlos de la mejor forma, ¿no? Sigue habiendo algunos cambios en interior. Aparte, llegas de Asia, ¿no? Y en el caso específico de Estados Unidos, pues bueno, sigue siendo un tema bastante complejo toda la costa oeste, ¿no? Hay demasiadas, de más 15, 20, 25 días para esperar un atraque. Y bueno, en el sistema portuario mexicano, pues tiene un nivel de utilización bastante fuerte, ¿no? O sea, no a un nivel tal como en Estados Unidos, claro, está trabajando, pero tiene ocupaciones bastante altas. Entonces, eso agrega una complicación en los dos puntos, ¿no? Desde origen hacia el destino para poder mantener los servicios trabajando que, pues tienes que tomar muchas decisiones, a lo mejor cambios de rotación o cambios de itinerario o alguna omisión de puerto para poder mantener el buque trabajando de la mejor manera posible y con la afectación menor a todos los clientes que tengas a bordo. Ya, gracias, Bernardo. Y bueno, pues ya tenemos un primer panorama bastante completo de lo que está sucediendo en esta parte del transporte, pero bueno, creo que muchas personas de las que nos están siguiendo en este Diálogos Empresariales de Logística, pues también hicieron alguna recomendación por parte de los especialistas sobre cómo mejorar esta cadena de suministro, ¿no? Entonces, Michelle, ¿qué observas que los clientes pueden hacer y cómo les ayudan también ustedes como especialistas a poder mejorar su cadena de suministro? Gracias, Alberto. Pues sinceramente ahorita creo que la base de todo es la comunicación, ¿no? Nosotros como operadores logísticos al tener toda esta información lo primero que es es pasarla con tu equipo comercial y operativo para que entre todos empecemos a informar a nuestros clientes y de ahí empezar a platicar un poco qué necesidades tienen, ¿no? En algunas ocasiones lo que hemos dicho es, por ejemplo, como esto ya también está basado un poco en la experiencia, ¿no? Ya hemos tenido como estos brotes y ya hemos tenido estos lockdowns y ya hemos tenido como estas para de operaciones en ciertas terminales de Asia. Lo que yo he visto que también varios de nuestros clientes han estado haciendo es buscar proveedores alternos. Si ahorita tú todo lo tienes focalizado en China ese es un problema porque forzosamente tienes que esperar a que sea China pero también los clientes empezaron a voltear a ver al sureste asiático, ¿no? a la parte de la India de Vietnam otros lugares donde puede estar la manufactura también empezaron a voltear a Latinoamérica en el caso por ejemplo de componentes automotrices, etcétera empezaron a voltear a ver a Brasil o también de Estados Unidos, ¿no? y ahí otro medio es vía carretera. Otra de las cosas es siempre les digo como estoy muy acostumbrada a trabajar con clientes automotrices o con una un just in time casi siempre hablamos del safety stock, ¿no? Este cachito de inventario que tú debes de tener casi siempre lo tenían ahí como para semanas, meses, a veces ahorita ya se tiene que pensar en la parte del aéreo, ¿no? Ahorita están diciendo que el mejor cliente del servicio aéreo está haciendo el servicio marítimo porque ahorita todo lo que no podamos sacar por vía marítima pues en lugar de que tu costo del aéreo te cueste no sé 60 mil dólares a lo mejor si lo vas planeando pudiera empezarte a costar con menor cantidad algo accesible para dentro del presupuesto de los mismos clientes, ¿no? Entonces esa también es una medida y pues obviamente ahorita a todos nosotros como logísticos se nos está dando esto de pensar fuera de la caja y hay combinaciones fabulosas, ¿no? Empieza uno a perdón, perdón es que se me fue tantito la señal les decía yo que ahorita como logísticos de repente se nos ocurren ideas ¿no? Yo he escuchado que partimos la carga de los contenedores en carga suelta lo empezamos a traer en contenedores sobredimensionados en rorro ¿no? O sea creo que esa es la manera mejor de empezar a hacerlo pero siempre considerando lo que necesita tu cliente por eso les digo que la comunicación ahorita es básica ¿no? porque se nos pueden ocurrir miles de ideas pero a lo mejor la carga no puede viajar en contenedores abiertos o a lo mejor lo quisieras tú traer en las MAFIS pero no se puede ¿no? Entonces tenemos que comentar con ellos cómo es esta parte de la logística lo que se está viviendo para que también el equipo de logística de los clientes se acerquen con sus clientes finales con sus planeadores etcétera y que todo mundo esté como en el mismo canal porque ahorita todos estamos como muy focalizados en lo que está pasando en origen pero también el efecto dominó es acá en destino si bien ahorita el puerto de Manzanillo y Veracruz están súper congestionados conseguir una cita para el despacho no es nada fácil también a lo mejor de ahí de alguna manera ver cómo cómo podemos adelantar y acortar tiempos también acá en destino ¿no? Algunas no sé revalidaciones urgentes que los servicios ya no sean en consolidado sino en dedicado por ahí le voy a hacer el comercial a Francisco pero también ellos tienen una una herramienta bastante útil que sacan la carga vía marítima y luego en aéreo en Estados Unidos para acá ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer comunicarnos entre todos ver qué son las necesidades realmente del cliente y ver cómo lo podemos trabajar para ponerle todas estas opciones Alberto ¿cómo ves? Muy bien Mitch pues bueno como dices hay que pensar fuera de la caja y bueno tradicionalmente o cuando empezó este a incrementarse estos volúmenes de comercio pues también la culpa digamos se le echaba mucho al transporte marítimo ¿no? pero la verdad es que pues la la disrupción fue para todos los medios de transporte y pensar afuera de la caja como dice Michelle y te empieza a llevar hacia combinaciones quizá marítimo aéreo etcétera pues bueno también estamos viendo una serie de disrupciones en el transporte aéreo ¿no? ya mencionaba Michelle el carretero en China pero bueno también las tarifas aéreas pues han tenido incrementos tampoco había tanta disponibilidad incluso estamos viendo todavía las reconversiones de aviones de pasajeros a cargueros etcétera entonces la disrupción viene no sólo del transporte marítimo sino de prácticamente todos los medios de transporte y bueno ¿cómo enfrentar esa parte Nicolás de pensar afuera de la caja y hacer combinaciones y ser creativos cuando la disrupción pues viene en todos los medios de transporte? Bueno es adaptarse es adaptarse a la nueva coyuntura sí la innovación y la creatividad es digamos hoy es uno de los skills que hay que que nosotros a nivel logística tenemos que tener como profesionales para poder generar valor a nuestros clientes yo creo que en general en los últimos dos años con todas estas disrupciones como bien decía que afectaron las rutas y el comercio internacional y el comercio global creo que de menor a mayor el mercado fue absorbiendo esto y adaptándose adaptándose hoy nosotros cuando hablamos con nuestros clientes los clientes están muy abiertos a escuchar nuevas opciones están muy abiertos a a a seguir de pronto recomendaciones antes clientes muy muy grandes o con una operación ya de muchos años bien estructurados y demás eran ellos los que bajaban digamos la la línea de qué tipo de operación se tenía que desarrollar y hoy están mucho más abiertos a escuchar a los profesionales de la logística a los distintos expertos en cada producto y demás en buscar alternativas y esto fue creo que yo lo veo como algo positivo creo que el mercado maduró en este sentido y está mucho más abierto a buscar soluciones y a probar algún tipo de operación nueva en la que no se ha tenido tanta experiencia en el pasado no hay mucho más que agregar en cuanto a a solución todos los medios de transporte están congestionados están están viviendo desafíos semanales constantes el aéreo como bien decís es uno de los más afectados porque como como se afecta el marítimo afecta el aéreo las restricciones sanitarias hacen que haya menos personas en los aeropuertos el conflicto bélico Rusia Ucrania hace que la oferta aérea de los hubs se vea limitada algunos hubs en rutas particulares que tienen una influencia importante en nuestro mercado se ven severamente afectados como Estambul para lo que es la carga aérea que conecta en Turquía qué decirte hay que hay que hay que hay que operar de una forma profesional aterrillando expectativas claras con los clientes siendo transparentes cumpliendo con las fechas que se informan no dejarlo todo tan tan abierto no tan bueno fácil decir bueno hay una disrupción global tremenda a nivel logística y entonces disculpame si la carga llegó 20 días tarde bueno no esto es lo que se tiene justamente que evitar hay que hay que ser más asertivos con las proyecciones y con las expectativas de los clientes tomando estos riesgos y estos entendiendo estas situaciones que afectan a la operación y dando fechas ciertas que se puedan cumplir con esto los clientes dentro de su misma operación hacen sus planificaciones y ordenan su operación de forma de poder cumplir con las expectativas de sus plantas de producción de sus vendedores de sus clientes finales y bueno creo que nosotros como intermediarios como transportistas tenemos que ser muy eficientes en esto como bien decía Michelle en la comunicación que tenemos entre todas las partes y en las expectativas que aterrizamos para con nuestros clientes y para con el mercado creo que después el mercado y los clientes después eligen las compañías que son más profesionales en este sentido son las que ganan gracias y bueno pues ya como dices el mercado se volvió también más flexible al observar que quizá no es tanta garantía ya como previamente se les podía decir que la carga llegaba en algún momento pues ahora finalmente estas disrupciones cambian los itinerarios y bueno el mercado se volvió flexible pero también Francisco ya que Michelle hizo el comercial de las nuevas soluciones justo es eso empezar a buscar cómo tratar de garantizar con la creatividad con negociaciones entre proveedores con cambios quizá de la cadena de suministro pues intentar garantizarle al cliente que la carga se va a mover que va a llegar y que también el costo no se va a disparar que ese es otro tema que el cliente siempre te va a estar debatiendo el costo de mover su mercancía obviamente lo quiere rápido y lo quiere a buen costo entonces es esta parte de diseñar nuevas soluciones y en México cómo se ha avanzado en ese aspecto o sea los proveedores pues todos tienen disrupciones también están funcionando bien Paco claro pues bueno en cuestión del costo creo que muy difícilmente vamos a ver los costos que se venían manejando en el pasado es un hecho de el como dicen por ahí lo más caro es lo que no hay ¿verdad? entonces en este sentido como desde el punto de vista ya ahora el freight forwarder como siempre ha sido siempre se ha vendido ¿verdad? es el que oferta a los a los importadores a los exportadores son los que le pueden ofrecer una gama diferente de productos una combinación de productos en este momento el freight forwarder toma una una relevancia muy fuerte porque tiene la expertise de varios de varios clientes que utilizan diferentes medios de transporte entonces puede en un momento dado dar buenas soluciones ¿verdad? hay 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 varias hay varias opciones hay un 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 buen mercado en la cuestión del freight forwarder en México no hay cifras oficiales ¿verdad? de qué volumen se maneja a través de los forwarders pero todavía hay un buen mercado hay una 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 buena parte del mercado donde el freight forwarder puede seguir avanzando no estamos a los mismos niveles de Europa de Asia que la mayor cantidad de el mayor volumen se mueve a través de forwarders entonces aquí en México también considero que 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 los importadores exportadores pueden buscar ese proveedor que les que les ayude a encontrar las soluciones lo que mencionaba Mitch el comercial que mencionaba si efectivamente si tenemos un servicio combinado marítimo a Los Ángeles y después aéreo hacia México hacia diferentes ciudades de México obviamente no es infalible aunque el tiempo de travesía está muy bien controlado en Estados Unidos se tiene un servicio muy específico muy puntual sin embargo bueno también tenemos el tema del aéreo verdad cada vez más hay mayor demanda para el transporte aéreo sin embargo sí puede ser una muy buena muy buena opción para alguna relativa urgencia no es no es para urgencias no es para para entregas un poco más programadas y aquí es el segundo punto al que voy es una posible solución y obviamente esto dependerá de la industria es dosificar los pedidos tratando de manejar pedidos más pequeños sea disminuyendo la cantidad de contenedores que se maneja por embarque o incluso pasar algunas algunas partes al servicio LCL o al aéreo incluso el tema es mantener esa cadena siempre en el agua manteniendo en el aire en el entendido que en este momento no hay una cadena infalible no hay un servicio infalible siempre debemos tener un backup ya en tránsito adicional bueno a lo que mencionaba Mitch verdad de tener un stock de seguridad en un momento dado cuando son son piezas componentes mercancía de valor de valor para la cadena de suministro dependiendo la industria eso serían mis dos puntos Luis que podría muchas gracias y bueno las navieras bernardo no se han cruzado de brazos no también han respondido a toda esta serie de disrupciones inyectando capacidad nuevas órdenes de construcción de buques nuevas compras de contenedores incluso diseñando también la cadena de suministro de sus clientes de puerta a puerta de extremo extremo entonces cuéntanos bernardo cómo cómo justamente la industria naviera a nivel mundial es que ha reaccionado a toda esta serie de disrupciones en la cadena bueno sí viendo y platicando con todos los socios y nuestros representados pues obviamente es buscar como comentan todos los compañeros en el panel buscar todas las opciones posibles yo creo que va mucho en función de los tipos de mercancía de las cadenas de suministro habrá que a lo mejor que algunos tengan que hacer cambios en cuanto a la planeación los tiempos a lo mejor a veces quieres traer algo pero a lo mejor no se fabrica con esa frecuencia o con ese costo para poder entrar al mercado entonces yo creo que es un análisis completo de las necesidades específicas de cada cadena de suministro de cada tipo de producto que obviamente los usuarios finales ya sean destino en origen pues tienen que hacer para ver cómo pueden ellos acercarse a sus proveedores de servicios sus proveedores marítimos sus proveedores logísticos para encontrar la mejor solución a la problemática actual y cómo pasar por ella esos cambios a lo mejor totalmente de idea de forma de uso de costumbres de planeación en el cual puedan mantenerse los productos en donde se necesitan en el tiempo requerido con el menor impacto del costo entonces es algo que creemos que obviamente hay muchos cambios hay algunos que están cambiando no sé puertos algunos están cambiando tipos de transporte como lo que comentaban cambiando algunos aéreos con marítimo o haciendo combinaciones en el mismo o buscando proveedores en otros lados igual finales en la combinación de todo esto y de las posibles alternativas que cada uno pueda ver es la que mejor podrá tomar solución pero sí obviamente hay cambios importantes en la industria tratando de buscar la mejor ventaja comparativa y competitiva y de servicio que pueda mantener a la industria trabajando ¿y cómo respondieron Bernardo las navieras desde un principio porque bueno ya hay buques que se van a entregar en este mismo año y que bueno no tardan dos meses en construirse entonces ya desde antes venía una respuesta agresiva también por parte de la industria para inyectar capacidad ¿no? pues son planes obviamente hay de dos hay dos tipos hay planes más que de inyectar capacidad pues hay cambios en las flotas ¿no? así como entran un gran número de embarcaciones hay un gran número de embarcaciones que salen ya por años de servicio y porque necesitas cambiarlos por eso vienen las nuevas regulaciones también de limo las cuales tienen coeficientes de medición para como saben la industria está buscando el bajar las emisiones en un nivel muy 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 importante para que sea un modelo sustentable entonces hay muchos cambios en cuanto a eso y obviamente eso conlleva el tener embarcaciones de otro tipo entonces hay una preparación sí de cómo servir al mercado obviamente de una manera eficiente sustentable sin embargo pues estos son planes que llevan mucho tiempo ¿no? también que puedan recibir las embarcaciones en los diferentes puertos también son adecuaciones que se tienen que hacer de manera en tiempo y forma coordinada y eso no es fácil muchas decisiones de inversión las cuales tienen que llevar a cabo hay puertos o terminales que pueden crecer otros que no y obviamente dependencia de eso es como las rutas marítimas pueden o no irse configurando o modificando entonces creo que la industria obviamente ha hecho en general tiene muchas complicaciones pero ha hecho muchos esfuerzos por mantener las rutas trabajando y obviamente teniendo el mejor servicio posible sin que esto sea necesariamente que sea un buen servicio ese es el que puedes mantener a flote de acuerdo a las condiciones actuales que te afectan en todo el entorno gracias y bueno estamos viendo que justo como dice Bernardo todo ha continuado trabajando operando si bien con algunos retrasos etcétera pero bueno como dices también Michelle no todo el problema claramente es en origen también tenemos que ver el destino y en este caso México también tiene serias problemáticas que hemos visto y que han abonado también desafortunadamente a estos retrasos y estas disrupciones en la cadena Michelle que has visto tú en México que se pudiera mejorar para mitigar todas estas disrupciones y que se puede mejorar hacia adelante para no seguir padeciéndolas o seguir abonando a los retrasos y las disrupciones pues considero que mientras haya COVID vamos a tener o sea vamos a seguir padeciendo de este tipo de situaciones ¿no? porque yo recuerdo que es constante también de repente por ahí en el puerto de Manzanillo los contagios y entonces como decía Bernardo el tema de la productividad en las terminales empieza a bajar ¿no? de repente empiezas a escuchar que tal terminal está operando a un 30% obviamente todo eso empieza a generar como el impacto pero también el tema de los despachos aduanales veo que por ejemplo si recibes hoy tu carga y hoy tu carga está lista tu cita te la dan dentro de 7 10 días ¿no? entonces los tiempos también a lo mejor de las autoridades aduaneras pudieran mejorar pero volvemos a lo mismo ¿no? con las medidas sanitarias que se tienen que implementar por COVID crea un poco de pues de resistencia a que se pueda optimizar todo esto ¿no? y pues creo que también ahorita lo que ha estado afectando un poco es el tema de la carta aporte ¿verdad? no quiero entrar ahí no quiero crear polémica pero creo que también esa parte ha causado un poco como de de retraso también en la parte de las de los servicios terrestres pero como bien decía Nicolás afortunadamente ahorita los clientes están más receptivos están más abiertos ¿no? porque antes era o manzanillo o manzanillo y tú les decías oye pero es que mira tal vez Lázaro Cárdenas y te decían no, 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 no y ahora es como de bueno si no es manzanillo ¿qué otra cosa? ¿no? también he escuchado que por ahí operadores logísticos también que son como de de excelencia japonesa etcétera ya también están empezando a buscar que la carga entre por Ensenada ¿no? y Ensenada era un puerto como que estaba no era digamos como tan protagonista y ahorita ya también está empezando a incrementar ¿no? su carga y su relevancia dentro del país entonces creo que es un poquito esto Alberto que realmente no está dentro de nuestras manos y lo que sí podemos hacer es te digo tener una coordinación es tener una programación para los despachos hacer mucho equipo con los agentes aduanales para ver también cómo les podamos ayudar con información y que ellos pudieran empezar a solicitar citas con anterioridad pero creo que ahorita mucho del balón está del lado de las autoridades ¿no? Gracias Michi y bueno no querías generar polémica pero justo para allá iba ¿no? Ahí en materia de infraestructura y en materia regulatoria en México pues creo que tenemos un campo de oportunidad Nicolás no sé cómo veas tú decía Michelo oye pues sugiero que de Manzanillo te vayas a Lázaro Cárdenas pero bueno también hemos visto bloqueos ferroviarios bastante intensos en Lázaro Cárdenas tenemos una escasez de conductores para el transporte terrestre entonces todo en México y que bueno lo del transporte terrestre es en Estados Unidos y en otros lugares pero bueno también en México tenemos mucho campo de oportunidad ¿no? para que justamente Nicolás pues también los clientes como dices pues puedan ser más flexibles y de repente tener algunos cambios en la cadena de suministro donde todo significa dinero y hay cierta reticencia ¿no? ¿qué oportunidades ves tú Nicolás en México? y bueno la carta porte que evidentemente causa ahorita pues gran controversia en México Sí lo que pasa es que todo toda esta masa de movimiento genera desbalances de un lado o de otro ¿no? hablamos de Lázaro Cárdenas por la congestión de Manzanillo y tenemos que considerar que el puerto de Lázaro Cárdenas también batió récords de volumen exponenciales el último año y que en general la tendencia que nosotros veíamos de las líneas marítimas era que incluso estaban más predispuestas a embarcar a Manzanillo que a Lázaro Cárdenas hasta incluso había por primera vez en los últimos en mucho tiempo llegó a haber hasta alguna diferencia de tarifa entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas para fletes de importación de Asia con esto o sea refuerzo lo que decía Michel uno encuentra una operación con mucho desafío en Manzanillo y entonces busca la opción de Lázaro Cárdenas pero todo el mundo se mueve a Lázaro Cárdenas y genera también el desafío en Lázaro Cárdenas es cierto que está creciendo Ensenada pero con una capacidad muy limitada y entonces uno empieza a ver estas opciones y empieza a considerar Ensenada pero después también Ensenada no no fluye como uno esperaría de pronto entonces todo es una situación que también no podemos olvidar nosotros que todo esto que estamos conversando se da en un boom de demanda que es lo que o sea es la cereza del postre ¿no? porque o sea tenemos restricciones sanitarias tenemos una operación logística global con muchísima disrupción y además tenemos más trabajo además tenemos más volumen y todos las terminales va a tener récords los mismos clientes finales los importadores han tenido años récords también en el mercado mexicano el sector del e-commerce el retail el automotriz que se está adaptando a esta nueva coyuntura entonces todo eso fuerza fuerza la máquina ¿no? la carta aporte bueno la regulación es la regulación y se tiene que cumplir se debe cumplir y bueno creo que también las autoridades están viendo el desafío que genera esta implementación y es por esto que fue extendiendo los plazos para su implementación definitiva creo que estamos en un momento general de adaptación en donde todos nos tenemos que adaptar donde todos tenemos que buscar nuevos caminos tenemos que innovar nuevas opciones también es importante decir que toda la innovación o sea no toda la innovación y no toda la opción nueva que se pone sobre la oferta nueva que se pone sobre la mesa es mejor sobre todo cuando se comienza alguna operación nueva o algún producto nuevo comienza con mucho desafío pero sí considero que genera una opción alternativa que antes no existía y uno puede mitigar riesgos o ordenar su volumen de carga de una bueno de esta forma con más opciones y mitigando algún tipo de riesgo y tiempos es cierto también por el lado de las líneas marítimas que con esto de la integración vertical también están ofreciendo más servicios puerta a puerta y esto genera más oferta en el mercado después es el mercado el que va a decidir si la oferta de las líneas es mejor que la de los forwarders o la de los forwarders es mejor o las dos funcionan y las dos funcionan muy bien y conviven y entonces el mercado se ve beneficiado de una oferta más abundante en servicios logísticos pero a nivel regulación la regulación se debe cumplir es importante estar con mucha comunicación con las autoridades y con expertos para poder definir y delinear una operación que cumpla con la norma y tener mucha comunicación con los proveedores con los expertos con los profesionales en logística para mitigar y balancear de una forma correcta el riesgo de su cadena de suministro con nuevas opciones probando productos nuevos opciones distintas y bueno yo creo que el que encuentre un balance y una eficiencia en adaptarse de esta forma va a conseguir que su operación se vea beneficiada de alguna forma claro y bueno si algo fue se aceleró también durante esta pandemia pues fue la digitalización de servicios el apoyarse en tecnología no solo pensar fuera de la caja como dice Michelle y diseñar los nuevos servicios combinados como bien dices Francisco sino pues que todos tanto clientes como proveedores también se apoyen de la tecnología y no sé desde tu punto de vista Francisco si estemos avanzando bien en la implementación de nuevos procesos tecnológicos y la digitalización de la cadena en México incluso vemos que hay serios problemas con la parte tecnológica dentro de esta polémica carta aporte que hay que cumplir ¿no? entonces vemos constantes retrasos en las aduanas con caídas en los sistemas etcétera pues también creo que toda esa parte pudiera abonar ¿no? a que nuestra cadena de suministro sea mucho más fluida Paco sí la verdad es que definitivamente un ente muy importante en toda la cadena son las autoridades las la infraestructura con la que se cuenta en todos los sentidos puertos carreteras unidades etcétera son limitados en un momento tan fuerte de demanda y creo que pues muchas muchas empresas ¿verdad? en el sector navieras forwarders líneas transportistas almacenes etcétera todos están volcados de alguna manera y en cierto grado a la digitalización a la conectividad de la información que toda la información pues se esté tratando de vincular entre los diferentes aspectos entre cada uno en toda la cadena y desde mi punto de vista hay un un eslabón delgado y son las autoridades me refiero a la cuestión de la digitalización porque hay una bueno en general desde mi punto de vista hay una hay un desconocimiento de la logística todos están en su en su punto de batalla están tratando de hacer algo de resolver algo si su idea es resolver porque en algunas ocasiones cuesta trabajo pensar que están resolviendo y me refiero a la cuestión del control de la carga en los puertos la cuestión de la seguridad la cuestión de agilizar el movimiento de la carga o sea habíamos visto en el pasado Manzanillo siempre ha sido un tema Manzanillo siempre se ha hablado que está congestionado desde hace muchos años y de alguna manera entre todos los todos los participantes ahí me refiero principalmente a las terminales este a las terminales almacenes y navieras junto con las autoridades buscando la manera de cómo poder extender el puerto a áreas fuera verdad de alguna manera buscando esas esos esquemas fiscales etcétera para buscando la eficiencia del puerto y y sinceramente hoy parece que todo lo que se venía avanzando ha ido para atrás verdad están todas las medidas que se han tomado están estrangulando cada vez más a las a los a las terminales que por más que quieran hacer es es imposible que puedan de este dar todo el servicio en los tiempos que se requieran entonces ahí hay un un tema también en la parte de 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 la seguridad una vertiente es lo que pasó con el el servicio de ferrocarril verdad que hoy en día nadie confía en el sistema en el servicio de ferrocarril por Lázaro Cárdenas y y va a ser muy difícil que alcance a llegar a los niveles que se estaban manejando anteriormente antes de los últimos paros tan fuertes que hubieron y esa no es otra cosa más que recae en la responsabilidad de las autoridades entonces si tenemos una tenemos un un este un tema una eh muchos muchas cuestiones que que resolver con ayuda o sin ayuda de ellos verdad entonces eh definitivamente eh regresando a lo que mencionabas la cuestión de la digitalización eh si es muy es ya es el es el es lo de hoy ya no es lo del futuro es lo de hoy buscar la conectividad entre los diferentes entes y que los importadores exportadores puedan tener la visibilidad de donde está su mercancía en cada una de a lo largo de la cadena es 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 básica ¿no? Muchas gracias Paco vaya panorama que que nos nos brindas y que recae directamente en el tema de las navieras mi estimado Bernardo si bien vemos que ya nos habías comentado que hay nivel digamos de saturación en puertos mexicanos ¿no? no lo estamos viendo o padeciendo tanto como Long Beach Los Ángeles este complejo que se ha vuelto bastante conflictivo para las navieras poder llegar y atracar a los puertos en México me parece que no estamos en esos niveles pero si tenemos algunos puertos con ya niveles de saturación importantes y bueno me gustaría Bernardo que nos comentaras como en qué puertos observas cómo han reaccionado las terminales cómo es que se puede avanzar con las autoridades con los despachos abuanales me parece que las terminales también han reaccionado bastante bien y tú me lo dirás para poder implementar servicios ¿no? pero ¿cómo ves que pudiéramos mejorar toda esta situación en los puertos que ya Francisco nos expone? bueno obviamente es un tema complejo si ves si ves en el tiempo mediados del 2020 que empezó a incrementar los flujos de carga y obviamente a hoy pues es un tiempo prácticamente corto estamos hablando de año y medio en lo cual se hizo se dio todo un boom de flujos de mercancía como varios de los aquí presentes comentaban y eso obviamente a los grupos portuarios les es complicado porque el tiempo para poder bueno el tiempo y la posibilidad hay marcos normativos hay marcos de contratos de cesión parcial de derechos hay algunas terminales que pueden crecer otras no porque ya crecieron lo que podían de acuerdo a su contrato y a los puertos obviamente les cuesta es un manejo diferente para poder adecuarse a la demanda y a lo que vino yo pienso en un muy corto tiempo hay temas de tamaños de embarcación hay temas de capacidades en grúas etcétera etcétera sin embargo bueno están todos yo creo que todos los temas portuarios se están trabajando obviamente en varios puntos uno cómo incrementan la capacidad cómo hacen más eficientes sus procesos algunos les ha ido mejor que otros sin embargo pienso que todos están trabajando en ello pienso también que si trajéramos a empresas de Estados Unidos y vieran que los tiempos de espera son uno o dos días pues estarían felices en comparación con lo que tienen hoy en Estados Unidos que son tiempos muy extendidos o horas reducidas de operación en las mismas entradas salidas de aduana sin embargo bueno son sistemas totalmente diferentes pienso que que los puertos están trabajando en ello creo que llegamos a un punto ya no muy lejano en lo cual tendría que haber alguna pues facilidad de poder tener ya aduanas 24-7 no estar viendo si se usan los horas o no sino que ya estén totalmente abiertos que las mercancías puedan fluir de acuerdo a cada cliente de acuerdo a cada agencia aduanal de acuerdo a cada logística que puedan entrar y salir de los puertos ya de manera hay puertos que lo necesitan ya entrar y salir de manera pues prácticamente diaria ya las 24 horas de operación ya cada vez que hay un día festivo cada vez que hay un cierre de aduana por X o por Y o por los temas del sistema que tienen alguna complicación pues son momentos en los cuales se ve en los días siguientes toda la saturación que queda en las diferentes terminales y si ves los tiempos también de estadía de las cargas de todo tipo de mercancías no solamente hablando de contenedor pues hay obviamente las mercancías tienen una mayor estadía en los puertos lo cual va totalmente contrario a lo que se supone que necesitaríamos todos como industria marítimo portuaria sino que los puertos sean totalmente un tema de transferencia que las mercancías puedan fluir en el menor tiempo posible para que haya más espacio para seguir manejando carga entonces yo creo que como pues como industria si esto es un es un tema que se tiene que ver tanto los privados como las autoridades para pues promover que los movimientos de la carga en los puertos se puedan dar en mejor y de manera más rápida yo creo que no hay mucho más que buscar por ahora hay que quitar esos embudos que hay en las entradas salidas de los diferentes sistemas portuarios para hacer que fluyan más rápido claro y bueno las navieras también dieron pasos gigantes en materia de digitalización Bernardo y aquí en México me parece que estamos muy atrasados en la implementación por ejemplo de un port community system en nuestros puertos que verdaderamente todos los integrantes de la cadena logística puedan estar integrados en una plataforma y es un beneficio pues de la logística sí pero también del atraque del buque de la naviera y que haya esta complementación entre los sistemas de la naviera y el port community system etcétera también estamos un poco retrasados o como has visto que hemos avanzado en esa parte Bernardo mira yo creo que si ves el port community system bueno cada puerto tiene el suyo y ahí todos tienen un tipo de puertos sin papeles donde obviamente la comunicación se da de una forma diferente como se hacía muchos años todo en papel eso creo que ha avanzado todos los puertos han avanzado en ellos sin embargo bueno ya los temas de facilidad para ciertos tipos de mercancía solamente se dan para ciertos tipos de mercancía entonces esto tendrá que evolucionar para que los programas puedan ser a lo mejor extendidos a otros tipos de mercancías a otros tipos de carga a otro tipo de empresas para que puedan realmente poder tener una mayor eficiencia y facilidad en la entrada y salida de las mercancías a los puertos creo que todos y muchos de los asociados en sus diferentes desarrollos de sistemas o los puertos en los desarrollos de sus propios sistemas pues han ido avanzando han ido avanzando mucho sin embargo todavía falta mucho camino para que todos puedan tener una integración o para que todos podamos ofrecer diferentes medios digitales cada grupo está haciendo sus desarrollos propios y pues es el inicio yo creo que esto va a seguir avanzando va a ser una como tipo guerra tecnológica todo el mundo va a empezar a poder poner al mercado mayor facilidad y mayor tecnología al servicio de sus clientes de sus usuarios de sus cargas y esto pues va a ser una revolución al final es ya necesario y los grupos y los puertos en México pues también tendrán que buscar cómo avanzar y cómo desarrollarse para poder mantener los servicios en mejor medida que no se vuelvan barrera sino que puedan realmente ser una herramientas que ayuden a la eficiencia en el paso de las mercancías por los diferentes puertos claro gracias Bernardo y bueno hablas de una guerra tecnológica y ahora de esta guerra tecnológica vamos a pasar a una guerra bastante lamentable en pleno 2022 que está causando o abonando a toda esta serie de disrupciones que ya hemos platicado ¿no? las navieras las aerolíneas tienen los servicios suspendidos en Rusia y Ucrania por el conflicto bélico que mantienen desde hace prácticamente un mes o estamos a días de que se cumpla un mes y bueno todo esto sin duda va a abonar a todo lo que ya hemos platicado en esta primera hora de diálogos empresariales de logística y dirigiéndonos hacia el final pues Michelle me gustaría que me comentaras cómo estás viendo que se está desempeñando la logística pues en esta región del mundo y los efectos que va a tener o que esperas que se puedan reflejar hacia la logística pues en este caso internacional sí claro que sí pues mira actualmente yo me encuentro trabajando en un forwarder austriaco ¿no? de origen austriaco y lo primero que nos comentaron fue este cierre del ferrocarril intercontinental los que mueven la carga de China a Europa ¿no? entonces ellos alrededor de mueven alrededor como de 500 mil teus al año entonces al cerrar esta parte pues obviamente tienen que buscar otra manera de cómo mover todos esos teus así es que lo que nosotros esperamos es que todo eso se vaya otra vez vía marítima para la parte de Europa a la par también quiero comentar y no sé nos estamos enfocando también mucho en la parte de China pero también la parte de Europa no ha estado nada nada bien empezamos por ahí el mes de febrero con unas tormentas bastante fuertes en todo lo que fue el norte de Europa lo cual empezó a causar como muchos problemas en las terminales sobre todo en la parte de Hamburgo ¿no? por ahí empezaron a meter algunas medidas bastante estrictas etcétera pero obviamente si impactan lo que es Hamburgo pues se da un efecto por ahí dominó con Rotterdam con Leabre con todos estos puertos que están ahí cercanos y las congestiones también han estado bastante bastante complicadas ¿no? entonces al parar toda esta parte del ferrocarril intercontinental y que empiezan a pasar todas esas mercancías vía marítima pues obviamente se van a requerir que todos esos contenedores se muevan para la parte de Europa y nosotros sabemos que de los primeros trades que tenemos nosotros a nivel logística mundial pues es la parte de China a Europa ¿no? después es China a Estados Unidos y como platicaban pues la parte de Estados Unidos no nos está ayudando en casi nada y le quiero agregar un nuevo factor también que está empezando a salir por ahí en algunos comunicados de algunas navieras de algunos co-loaders que es la parte del combustible recordarás que platicábamos hace como un mes de oye ¿cómo ves el impacto del combustible? y yo te comentaba ¿no? yo creo que el impacto lo vamos a ver justamente al segundo Q que es para donde vamos ¿verdad? para el segundo Q y si bien ahorita el combustible va a la alza y no está como a niveles tan horrorosos como estaban en el 2014 sí se empieza a ver esa tendencia como para arriba y específicamente por ejemplo para rutas de lo que es la parte de Asia por ejemplo MSC ya dijo ¿saben qué? que todas la revisión del combustible se va a hacer de manera semanal o quincenal en lugar de trimestral o para estas rutas ¿no? saliendo justamente de la parte de Asia hacia México entonces esto quiere decir que a lo mejor no vamos a ver un incremento de tarifa como tal sobre el flete marítimo pero sí a lo mejor algunos accesoriales como el búnker como el emergency surcharge y cosas así por el estilo ¿no? entonces creo que ahorita el cuello de botella o el impacto fuerte va a ser de Asia para Europa pero justamente si Europa y toda esta parte de Asia no se descongestiona el impacto que vamos a tener hacia México y obviamente en Latinoamérica va a ser bastante fuerte por este por este punto ¿no? llamémoslo escasez de contenedores incremento de accesoriales al flete marítimo tiempos de tránsito porque bien lo decía Bernardo o Nicolás creo que también lo mencionaba un poquito de que tienes que empezar a incrementar tus tiempos de tránsito si la rotación de nuestros buques toca 12 puertos y en cada uno de los puertos estamos teniendo 3, 4 días de atraso pues entonces ya realmente tu mercancía no está llegando en las 3 semanas que te estaban diciendo sino entre las 5 y las 6 semanas ¿no? entonces creo que todavía eso lo vamos a seguir viendo y obviamente también si en México la situación pues no cambia a nivel Latinoamérica pues también somos como un bloquecito más para toda la carga que va a llegar para Latinoamérica entonces es un poquito lo que te quería contar de cómo estoy viendo el efecto de pues de lo que está sucediendo con el conflicto bélico gracias gracias y bueno nos pintas el panorama sabemos que hay puertos europeos bastante congestionados y esto está restando capacidad en los contenedores para poder mover la mercancía viene justamente lo que mencionas con esta parte de los incrementos en el búnker y bueno todo eso me quiero imaginar Nicolás que hacia adelante tú que eres también un gran especialista en el tema tarifario ¿no? ¿cómo abonará tú crees tú que toda esta parte que comentó Michelle pues obviamente repercuta en las tarifas ya independientemente si del este tráfico marítimo que se está desviando del intercontinental al marítimo en el trade de Asia a Europa sino que pues venga justo el efecto dominó que menciona Michelle hacia pues la parte de México y hacia cuándo lo podemos empezar a resentir yo creo que bueno son varios puntos a considerar a nivel tarifa de hecho la tarifa está el nivel de tarifa libre o de corto plazo en la ruta hacia México está la baja desde las últimas semanas esto tiene que ver en gran medida con el factor demanda con la situación de China que hablábamos antes de las restricciones sanitarias que viene acompañado del año nuevo chino y bueno estamos en un momento que habitualmente se les laxizó la temporada baja entonces digamos que el mercado se deprime y los niveles tienden a bajar estoy de acuerdo con lo que decía Francisco que no vamos a ver niveles pre-COVID de tarifa durante los próximos años durante los próximos dos años por decir no no vemos esta situación en base a la inflación global en base al alto costo de combustible en base al alto costo de de chartering que hay en la industria marítima ahora el incremento del banker sobre generando un impacto sobre la tarifa o sea no lo veo como algo que es real sucede pero no lo veo como algo que va a impactar al importador mexicano o sea el importador mexicano o sea que como que lo va a llegar a percibir y va a decir no y encima ahora tenemos que pagar un costo de combustible más alto no creo que sea este el impacto que tenga el importador mexicano porque el nivel de tarifa todavía sigue sin de alto si bien si bien bajó durante las últimas semanas el nivel está altísimo todavía entonces digamos que se diluye ese impacto de costo de combustible que genera el conflicto bélico y demás en la tarifa final marítima por contenedor después yo creo que el factor de demanda se va a mantener alto durante todo este año creo que va a ser un año similar al año pasado en ese sentido todavía pese a la inflación y pese al conflicto bélico y demás nosotros por lo menos vemos que la tendencia hasta el final de este año va a ser de una demanda alta todavía entonces esto va a generar que los niveles de flete marítimo sigan fortalecidos o sea tenemos que considerar que la diferencia entre el 2020 y 2021 en cuanto a costo marítimo en la ruta principal marítima de México que es Asia o es China México se disparó en más de un 300% no vemos una dinámica similar este año en comparación con el 2021 o sea obviamente creemos que la tarifa llegó a un punto o sea tocó un techo el año pasado durante el final del año pasado creemos que que este año la tarifa va o sea no va a sobrepasar ese techo se va a mantener en este momento está baja estamos en un nivel de 8 mil dólares por contenedor o sea a nivel general un nivel de 8 mil dólares por contenedor marítimo de puerto base de China México y creemos que durante abril mediados de abril la tarifa va a empezar levemente a subir esto tendrá que ver con la demanda y tendrá que ver con la ocupación de los servicios y tendrá que ver también con las distintas estrategias que utilizan los armadores para eficientizar sus servicios también nosotros esperamos blanc sailing durante la próxima semana y la siguiente esto genera un efecto sobre la capacidad y bueno es cierto que hay muchos bookings que se están cancelando y que hay una tendencia por eso la tarifa baja pero nosotros lo vemos como un efecto temporal por el tema de la crisis sanitaria y algo de especulación también pero creemos que esto se va a recuperar durante las próximas semanas entonces a nivel tarifa te diría que el costo del combustible no es algo que tiene que preocupar al importador mexicano como resumen te diría que a nivel tarifa también nosotros esperamos un nivel de tarifa promedio en todo el año por arriba de los 10 mil dólares con lo cual este nivel es un nivel favorable para el importador mexicano te diría que el conflicto bélico no va a generar un impacto peor al importador mexicano de lo que viene viviendo durante los últimos meses esto yo creo que el conflicto bélico lo que genera para nosotros acá de este lado del mundo en México es congestión se repiten las mismas situaciones que deberían con el tiempo empezar a resolverse bueno no se van a resolver van a perdurar un poco más habrá que seguir adaptándose habrá que seguir teniendo paciencia habrá que seguir innovando buscando soluciones alternas pero este creo que es el impacto que genera la guerra y el costo del combustible al importador mexicano creo que es de esta forma como debemos esperar experimentar esto durante los próximos meses por lo menos durante las próximas semanas gracias y bueno Francisco pues ya Nicolás nos dice que se espera que pues la demanda continúe fuerte en el transcurso de este año pero bueno desde tu punto de vista por ejemplo este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania con toda la serie de restricciones que ya tienen los productos en Rusia con los bancos rusos las transacciones comerciales ¿cómo crees tú que se vea afectado por ejemplo que nos alcance esta oleada de afectaciones ante ya la saturación por ejemplo en los puertos europeos en la cadena de suministro en esa región de Asia a Europa pues cuál va a ser la oleada que prevés que si nos pueda impactar Nicolás nos comenta que probablemente no sea tan fuerte ¿no? pero quizás si haya algunos elementos para pensar que pueda haber alguna afectación en el trade de Europa hacia ahora pensando en el trade de Europa hacia América pues obviamente tocando México ¿no? Pues sí definitivamente ya el creo que el impacto ya se está viendo y bueno sumado ya también a los a lo que veníamos viviendo ya está muy complicado realmente el el tráfico de Europa hacia México Latinoamérica está con los atrasos que se que se han tenido y los atrasos también por el mal clima etcétera sí ha sumado a una fuerte desestabilización en la regularidad del servicio hoy está es complicado o sea para desde hace una semana ya no había espacio en marzo quizá para la primera semana de abril está está muy complicado y aquí el creo que el mayor problema la mayor incógnita es cuánto va a durar la guerra o sea porque todo el impacto va a depender de eso si 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 la guerra continúa entonces va sí obviamente va a tener unos impactos mucho más fuertes verdad porque al continuar obviamente se tiene que voy a probablemente a decir exageraciones pero empezar a mover mayor armamento y el armamento se mueve en cargos en en buques trampa entonces esa carga va a buscar manejarse en buques portacontenedores va a tener una una un efecto obviamente en la mayor utilización por otro lado este estoy estoy de acuerdo con Nicolás el el impacto en el combustible se pueda diluir al igual cuánto pues todo depende cuánto vaya subiendo a seguir subiendo el combustible verdad también se tendrá el efecto de los incrementos de seguros no seguros para la mercancía pero seguros para la naviera y a lo mejor aquí seguramente Bernardo nos puede decir ahí un poquito el impacto de esto porque obviamente para las líneas navieras la cuestión de los seguros se va a ver incrementado en los próximos meses y y no digo por a la industria en general la industria naviera verdad no sólo portacontenadores sino en general el seguro para los buques va a ser más alto hay obviamente buques derribados ya en la zona del conflicto entonces todo esto trae un un efecto entonces pues creo que el tema va a ser la duración de la guerra también el transporte de los granos como como se como sabemos o como hemos leído esta parte verdad de Ucrania es un fuerte abastecedor de granos principalmente trigo tienen manejan el 25% de la producción de trigo a nivel mundial entonces pues esto también va a tener una repercusión en el tema de de los alimentos de los granos cómo se va redistribuyendo la 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 cómo se va distribuyendo pues en los en los medios verdad también puede cambiar los polos de de suministro de abastecimiento de de varios de varios productos entonces no es no es sencillo este poder decir va a tener un efecto para tal fecha para este o va a dejar de tener un efecto aquí por esto por esto creo que todo va a depender de la duración del conflicto y este y obviamente los la repercusión que se vaya que vaya teniendo con los otros países ¿no? pero y un conflicto que pensábamos que no iba a durar ¿no? que los especialistas preveían que no fuera tan prolongado y que ahora vemos ya casi un mes que que continúe que justo no tiene para cuándo terminar un conflicto bélico en el que pues también dicen los que saben perdemos todos ¿no? y bueno decía Michelle se desvía el tráfico de este tren intercontinental hacia el transporte marítimo pero pues el transporte marítimo también mi estimado Bernardo ha tenido pues que cancelar sus servicios en tanto en Rusia como en Ucrania y ha tenido que salvaguardar sobre todo además pues la seguridad de sus empleados en las oficinas que tienen en esos dos lugares en conflicto entonces pues ¿cómo es que la industria está rediseñando o está haciendo frente y mitigando pues no poder brindar los servicios como tradicionalmente los podía brindar tanto en Rusia como en Ucrania y cómo es que pues se está dejando esta estela hacia el resto del mundo Bernardo digo la verdad es que es un tema muy complejo yo coincido en el punto con Francisco bueno y con todos en diferentes puntos pero pues todavía estamos en el día 28 o sea todavía esto yo creo que es muy pronto falta mucho todavía para depender cómo se vaya evolucionando el tema ojalá y hubiera un cese al fuego y un acuerdo lo más pronto posible porque por sí yo creo que el impacto ya en la zona es muy muy fuerte está totalmente devastado y va a depender mucho cualquier impacto que podamos tener pues en el tiempo y cómo va evolucionando el tema hacia Rusia pues obviamente los grupos de todos los socios los asociados pues obviamente cada grupo ha tenido diferentes medidas pero sí ha sido paro de operación o modificación de puertos o buscar puertos alternativos y obviamente pues salvaguardar el personal aparte está en un mundo de marinos de las dos nacionalidades conviviendo en muchas embarcaciones entonces es un tema también político que se da en otra escala y bueno yo creo que no estamos en posibilidad de poder ver qué va a pasar va a depender en cómo evolucione y pues ojalá sea un cese al fuego y un acuerdo lo antes posible claro y justo lo que se mencionaba respecto del tema tarifario y un punto que ponía Francisco sobre la mesa el incremento en los seguros perdón todo se tiene que todo finalmente pues también es trasladable estos incrementos de costo pues no los absorbes como empresa y los trasladas finalmente a tu cliente Bernardo tú ves que haya repercusiones importantes a las tarifas Nicolás y Paco coinciden junto con Michelle que el tema del búnker pues finalmente se diluye la tarifa no son aumentos estos recargos no son aumentos tan grandes pero finalmente pues ahorita vemos también el tema del costo del combustible creciendo y hacia adelante cómo ves que se pudieran comportar las tarifas por parte de todos los asociados Bernardo mira va a depender mucho de la evolución hasta ahorita bueno al principio de la guerra tuvo un incremento muy fuerte el costo del combustible de ahí bajó un poquitito y ha estado más o menos está en las últimas dos semanas pero sí va a depender mucho cómo evoluciona el tema si hay una degradación mayor hay un conflicto mayor se presionan los mercados y el combustible tiende a subir pues obviamente seguramente va a impactar porque obviamente es el costo principal del movimiento de todo tipo de mercancías aviones barcos y camiones entonces pues ahí sí yo pienso que si habría un impacto va a depender mucho de cómo evoluciona el conflicto y en qué niveles llegan y en el tema de los seguros también depende obviamente mucho las navieras o las flotas o los barcos operadores que estén navegando en esas rutas o que tengan una combinación fuerte de las rutas del barrio norte o del de Europa entonces obviamente los grupos globales pues sí obviamente tienen un impacto que obviamente tendrá que ver cómo repercute costos ya dependiendo cada estructura tarifaria y cada decisión de cada grupo el cómo establecen sus tarifas al mercado esto es algo que va a depender mucho de cada de cada de cada empresa y yo creo lo que sí es que está todavía muy falta mucho por saber cuál es el impacto real que tiene el conflicto y obviamente está en una dimensión muy muy complicada si se resuelve rápido pues a lo mejor el tema se va a poder a lo mejor minimizar o llevará menos tiempo el impacto pero si es una guerra sostenida que sigue impactando los mercados pues va a ser a ver a dónde llega el impacto a nosotros como mercados latinos claro gracias Bernardo y bueno ya acercándonos hacia el final de este diálogo vamos a pasar a un comentario final de un minutito por parte de cada uno de ustedes ya creo que expusimos cómo están los mercados ahora en los dos océanos no tanto en el pacífico como en el atlántico y bueno pues el comentario final o reflexión que ustedes nos pueden dejar y le puedan dejar a toda la gente que se conectó en su mayoría que son sus clientes pues claro que será de muchísima ayuda ¿no Michelle? Sí pues primero que nada muchas gracias por la invitación Alberto un agasajo poder platicar aquí con mis compañeros panelistas de los que siempre aprendo mucho y pues de lo que yo le quiero dejar como comentario a la comunidad logística es que no perdamos la paciencia nosotros como logísticos este es nuestro mero mole que nos sacan de nuestra área de confort y es empezar a buscar ideas y compartir información y comunicarnos con nuestros clientes y de nuestro lado tiene que venir como esa paciencia y decirles tranquilo vamos a ver cómo solucionamos las cosas y vamos a empezar a platicar qué es lo que necesitas para buscar como las mejores opciones pero como bien decía Nicolás con los pies bien puestos sobre la tierra y diciéndole esto sí se puede lograr esto no se puede lograr para que con esta comunicación transparente pues puedas ayudarlo un poquito más ¿no? también siento que estos temas de COVID no se van a ir tan pronto ¿no? que vamos a seguir teniendo como estos brotes quisiéramos saber cómo predecir dónde va a ser el siguiente brote y prepararnos pero creo que ahorita ya no es lo mismo como hace año y medio ¿no? el primer brote o esos colapsos que tenía por ejemplo el puerto de Ningbo ahorita la situación también los gobiernos ya saben cómo manejarlo y nuestros mismos clientes también ya de repente dicen oye y si te vas a tal puerto y si buscas esta otra opción entonces creo que la situación también está sabiéndose cómo manejar dentro de todos los actores dentro de la cadena logística y pues yo eso es lo único que les digo ¿no? que creo que los retos van a seguir van a seguir habiendo disrupciones por todos lados ¿no? que si se atoró el buque no sé dónde que si está pasando esto que si el puerto que etcétera entonces creo que es comunicación clara no perder la paciencia y adaptarnos a lo que viene ¿no? entonces sería mi comentario final muchas gracias Alberto gracias Michelle bueno Nicolás una amplia charla entre ustedes los especialistas en esta parte de las disrupciones un comentario final o una reflexión que le puedas dejar a todos quienes nos siguieron en este diálogo bueno gracias Alberto por la invitación muy agradecido también de formar parte de este panel yo como reflexión quisiera como transmitir cierta no sé si tranquilidad es la palabra pero visibilidad de lo que nosotros por lo menos como compañía esperamos con la situación actual cuando digo actual digo al día de hoy el mundo está cambiando muy rápido está pasando de todo todo el tiempo y está tan conectado que lo que pasa en alguna parte del mundo afecta en la otra punta entonces todo puede cambiar mañana o sea mañana se desata la tercera guerra mundial y a nosotros nos afecta nos cambia la vida incluso estando en México entonces yo creo que sin ir sin abrir tantas puertas sin abrir tantas variables porque nunca se sabe uno le pregunta a Bernardo sobre los seguros en un conflicto bélico para la industria marítima y Bernardo ¿qué puede responder? hay que esperar a ver cómo se va desencadenando todo y a ver cómo va impactando todo sobre la industria pero yo creo que lo que quisiera lo que quisiera terminar es que el día de hoy con la situación actual al importador mexicano o al usuario de servicios logísticos en México por lo menos lo que tiene que esperar en las próximas semanas o en los próximos meses con un contexto como el actual es simplemente una congestión sobre las cadenas de suministro como la actual o sea no quiero creo que el mercado está como dicen acá en México no viene aguantando vara desde hace dos años viene con sorpresas constantes una vez por mes viene como muy mortificado en cuanto a esa necesidad de adaptación sobre lo que está pasando entonces y de pronto quizás ahora nos escucha a nosotros dice bueno y ahora la nueva situación sanitaria en China el conflicto bélico en Europa que me va a pasar ahora en México durante los próximos meses yo lo que quisiera transmitir es como tranquilidad y decir bueno por lo menos lo que nosotros vemos es que la situación no va a mejorar como quizás al final del año pasado esperábamos que mejore creo que va a seguir congestionado y no mucho más o sea todo lo que se habló es así yo comparto con todos mis colegas cada comentario sobre cada tópico que se discutió y bueno decirles miren la tarifa va a estar en este nivel de acá hasta el final del año si nada extraordinario vuelve a pasar de magnitud hasta diciembre creemos que si el combustible está como bien decía Bernardo en un momento alto porque porque fue reciente lo del conflicto después encontrar un punto de equilibrio pero no va a ser un dolor de cabeza para el importador mexicano porque la tarifa va a seguir muy robusta y bueno y los tiempos van a seguir desafiando a los importadores entonces considerar tiempos más largos y bueno una congestión permanente que nos va a acompañar hasta el final del año entonces como en conclusión lo que yo quisiera transmitir es esto un escenario de congestión permanente durante todo este año tarifas en este nivel un poquito más arriba quizás llegando al segundo semestre y bueno como bien decía Michelle paciencia y a remangarse y a seguir trabajando para sacar el trabajo adelante simplemente esto gracias Nicolás y bueno esperemos que la diplomacia haga su chamba y no lleguemos a esa tercera guerra mundial pero por lo pronto hay un conflicto bélico y hay COVID estimado Paco como como ves hacia futuro y la reflexión que nos dejas gracias pues coincido obviamente con lo que mencionan Nicolás y Michelle por un lado definitivamente el el congestionamiento va va a continuar van a continuar los los cambios los pequeños lockdowns ya no va a ser un lockdown como como se vivió el año pasado pero va a ser más más por regiones entonces tenemos que estar alertas y abiertos a eso mi sugerencia vuelvo a insistir es dosificar los pedidos traer siempre carga en movimiento no esperar no no depender de un solo buque de un solo pedido porque entonces eso va a ser va a poner mayor riesgo en el en la cadena de suministro de la empresa que se que se trate no y pues bueno como bien también mencionó Mitch no todo está hecho o sea creo que también es la oportunidad para para hacer para innovar para pensar qué más podemos hacer en todos los sentidos bienvenidas las ideas también de los importadores de los exportadores verdad nosotros como proveedores de servicio de forwarder de consolidación etcétera pues también si también en ocasiones necesitamos idea de tener visibilidad de sus requerimientos entonces mientras más claro sea tengamos sus necesidades más podemos dar dar buscar alguna alguna posible solución a lo mejor no va a ser una solución que le resuelva la vida pero va a ser algo que mejore la la cadena entonces pues eso es no está todo hecho también si cada uno en nuestra trinchera este poder cooperar con las autoridades verdad de de buscar la manera de hacer esto un poco mejor una una cadena suministro mucho más fácil verdad ellos obviamente tienen su punto pero también el transporte tiene el suyo entonces buscar obviamente la cooperación entre los diferentes de los diferentes actores en la cadena creo que es lo que nos va a sacar adelante claro gracias Francisco y bueno menuda chamba tienen las navieras Bernardo para poder dar continuidad a los servicios bastante resilientes han sido creativas en los movimientos la tecnología también les ha ayudado derivado de una experiencia ya previa de una crisis bastante severa que los golpeó muchísimo por bastante tiempo entonces ahora mejor preparadas y bastante resilientes para hacer frente pues a toda esta parte ¿no? Sí bueno muchas gracias Alberto desde la parte de la Asociación Mexicana de Gente de Navieros de la MANAC les agradecemos mucho el habernos invitado con mucho gusto participamos y ampliamos donde se puede y donde no se puede pero también Michelle Francisco y Nicolás muchos saludos creo que aunque Francisco no coincida conmigo en el último punto pero yo coincido mucho con ellos y pues sí si hay algo que podemos nosotros decir obviamente todos los grupos están trabajando de la mejor forma para poder servir al mercado en la asociación también localmente pues tratar de presionar los puntos o las necesidades de los socios y del mercado y del servicio para bien común ¿no? y trabajamos con muchas asociaciones también locales para poder tener temas comunes de mejor manera como el dichoso cartaporte que mencionaba Lichel que ha sido todo un tema este año pero bueno creo que si hay algo podemos nosotros decir o aportar en estos ambientes tan volátiles la planeación tiene que ser a muy corto plazo y con muchos ajustes en la marcha o sea a lo mejor ese es tu plano pero tendrás que cambiarlo o ajustarlo de acuerdo a cómo se dan las condiciones y realmente como decía Nicolás los temas y los cambios se dan día a día semana a semana tenemos cambios drásticos en el mercado y lo que presiona entonces pues tendremos que ser muy adaptarnos a las circunstancias y tratar de sacar el mejor camino a ello perfecto claro que si Bernardo y bueno pues por mi parte no me queda más que agradecerle en primera instancia a nuestros cuatro expertos de lujo en este diálogo empresariales de logística muchísimas gracias Michel Lira Nicolás Portenza Francisco Martínez y Bernardo Vela gracias también a todos quienes se conectaron para seguir en vivo este programa más de 70 personas en vivo y bueno recordarles a todos que este programa queda grabado se sube en nuestro canal de YouTube y el día de mañana también se publica un pequeño resumen en el portal de T21 que evidentemente dirige a esta parte del video por mi parte es todo les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima edición de diálogos empresariales de logística hasta pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video.